Yo quiero saber a qué partido político se aceptaba en las movilizaciones del estallido social. A ninguno. Menciónenme uno, porque hasta Hadwell lo sacaron a patada. Dice que no es necesario y día... Pero tú no puedes barrer con 100 años de ciencia política. O sea, por favor. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es lo grave, que cuando cualquier cosa hace un golpe, entonces nada hace un golpe. Porque esto evidentemente está destinado a escribir el libreto del cuarto aniversario del estallido. Así como el tercer aniversario, el libreto era el estallido delictual. Entonces ahora seguimos con la reinvención de la historia y es un golpe de estado. Perdona, señor Micoa, pero de la Rúa salió en helicóptero de la Casa Rosada por el acoso de las movilizaciones sociales muy violentas que de verdad asediaron la Casa Rosada y nunca nadie se ha atrevido a hablar de golpe de estado.